Acojo la denuncia, primero con mucha tranquilidad, porque obviamente de todos esos personajes soy el último que ha llegado y no ha hecho nada especial, nada que no estuviera hecho, pero con mucha indignación también de lo que me parece un ejercicio de hipocresía tremendo y por supuesto no asumir en el contexto político que se produce. Fíjese, hablábamos de confianza antes y fíjese lo que nos encontramos, como para confiar. ¿A usted Podemos le dijo, le vamos a denunciar? No, me entero por la prensa, pero si es que además yo en este caso, mire, tengo que ver porque soy el titular de Fomento y se produce ahora, pero yo no he participado en ningún órgano donde se haya resuelto nada al respecto, ni he autorizado nada, ni he firmado, es que no, vamos a ver, yo me encontré un proyecto reformulado por la gestión de la alcaldesa Carmena que formaba parte de un grupo municipal que apoyaba a Podemos y estaba de acuerdo el ministro anterior. A mí la señora Carmena me vino a ver a pedirme el apoyo y yo, con buena fe, apostando porque la señora Carmena no podía estar mezclada en ningún proyecto especulativo, apoyé políticamente, porque mi intervención ha sido solo de declaraciones políticas en favor de un proyecto que defendía la alcaldesa anterior. Entonces, como comprenderá, que yo tenga que verme envuelto en una historia que no tengo nada que ver y que la denuncia se omita a quien reformula el proyecto y a quienes incluso lo aprueban, porque se aprobó la semana pasada. ¿Cómo interpreta usted que hay denunciado a muchísimas personas, pero no a la Carmena? Es una denuncia de Podemos contra la gestión de Podemos, en su momento apoyada por el propio Podemos, como hay testimonios, pero sin citarlos, sin citarlos. O sea, ¿qué es? ¿Una venganza entre ellos? Es un ajuste de cuentas y nos tienen que implicar a otros que no tenemos nada que ver.